Hola amigos, hemos venido al palomar de unos compañeros de rescate para adaptarlo y enseñarles lo que sean muy buenas prácticas de mantenimiento, que es más importante casi, para la salud y seguridad de las palomas. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno amigos, ya hemos acabado del amueblado. A ver, lo primero siempre recomendamos dejar los enseres de limpieza y material como huevos, periódicos y demás dentro del palomar. Aquí tenemos la viruta, hemos dejado los minerales, los huevos falsos. En este cubo, alimento, bolsas de basura y periódico para los nidos, la espátula palomera y recogedor. Y en todas las superficies y nidos hemos aportado periódico para poder retirar todas las semanas, como hacemos nosotros con nuestra cama, con las sábanas, que las cambiamos todas las semanas. No intentamos limpiar el colchón, porque no es tan fácil. Y entonces lo hemos amueblado y predispuesto para que sea más fácil de limpiar y mantenga la higiene. Hemos añadido alguna posadera más, un par. Hemos enderezado este mueble con escuadras para que no ande por ahí bailando, ni dejar huecos donde se puedan atascar palomas ni cosas raras. Hemos aportado minerales y gris, comida para palomas, no para otras especies, como pueden ser conejos o similares. Hemos aportado material de nido, que puede ser heno, puede ser acículas de pino o paja de tipo resistente, dura, que les dé consistencia para hacer nidos. Todos los nidos secretos, ponemos un nidal o alguna cubetilla o algo para encontrarlo, sin olvidarnos de cambiar los huevos por huevos falsos. Y en el suelo, muy importante, en este tipo de suelos que no se pueden limpiar con agua todas las semanas, es vital que añadamos arena de la que vienen para palomas absorbente y blanco natural, que también es absorbente y desinfectante, para poder todas las semanas barrer con nuestra espátula y con un cepillo y poder retirarlo. Y aportar nuevo material limpio cuando lo hemos limpiado entero, porque si no, el suelo se va a convertir en un poco infeccioso, puesto que no se puede limpiar fácilmente en seco, si no aportas cómo retirar lo que estás añadiendo. ¿Qué más podemos destacar? Bueno, pues ahí están. Ya están comiendo ahí un poquito. Sí, están contentas por la comida de palomas, muy buena marca hoy. Y bueno, poco más. Hemos aportado aquí unas instrucciones. Siempre es importante para no olvidarnos, cuando tenemos voluntarios, qué tareas se hacen diariamente y qué tareas se hacen semanalmente y demás. Entonces las podemos poner aquí, así nadie se olvida de cambiar huevos, de ver si hay alguien en apuros, cómo actúas, si encuentras alguien que está mal, en fin, no olvidarte las tareas semanales y diarias y poco más. Por lo demás, creo que ya ha quedado bien. Se podría amoblar más, pero bueno, ahora mismo tenemos más mobiliario. Sí, este es el material que hay. No ya le paro en el medio, pero bueno, hemos apañado el mobiliario que había y añadí alguna percha más. Y yo creo que así van a estar un poquito más a gusto. Más cómodas y más fáciles de limpiar, porque la higiene es fundamental para la salud, es uno de sus pilares. Así como una buena alimentación y cobijo, que tengan zona donde no les llueva. Aquí habría que cerrar un poco el paso del viento, tiene demasiado viento, la verdad. Pero bueno, que no se moje la comida, los minerales ni el heno. Y por supuesto que no puedan entrar depredadores. Siempre hay que revisar todas las esquinas, que no haya deposiciones de ratas ni agujeros. Y eso es lo primero que tenemos que arreglar, si vemos que hay alguna intrusión o cualquier agujero por donde puedan entrar los depredadores. Y eso es todo básicamente. Gracias. 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 Gracias.